Ya comprado, no cedido, por el estilo de juego que tiene el equipo que te gusta, ¿crees que es el sitio ya en el que se vea todo lo que se ha venido comentando de ti cuando te fichó en Madrid de bueno? Bueno, eso espero, ¿no? Por ejemplo, año pasado arranqué muy bien, pero después de la lesión y estas cosas me impide un poco estar en el terreno de juego y este año espero que me respete las lesiones y que pueda sacar la mejor versión de mí que todo el mundo espera. O sea, de momento yo, no sé, no exijo a nadie que piense bien de mí, yo solo hablo dentro de campo, no me gusta hablar fuera de campo y depende de lo que haga pues me podéis describir una cosa u otra. Gracias.